Hola, llevo 15 años trabajando en cooperación en África del Oeste. Mi primera experiencia fue en Mali y desde 2009 estoy trabajando en Senegal con la sociedad civil y entidades gubernamentales. Estos últimos años, en el marco de un proyecto europeo con la cooperación española, estamos apoyando al gobierno senegalés para obtener migraciones más seguras, regulares y ordenadas. Con el contexto del COVID, estamos reorientando una parte de los fondos para apoyar económicamente a las familias de los migrantes que ya no reciben remesas y a los migrantes retornados a Senegal. Por todo ello, pienso que cooperar es la solución. Soy Cristina Follana y trabajo con la cooperación española en Senegal.